Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estoy aquí en la tienda de Family Dollar y vamos a ver qué de nuevo hay por aquí. Miren, aquí afuera tienen muchas cosas en liquidación. Miren, esas son toallas por 2,47. Están a mitad de precio, chicas, ¿ok? Hay muchas cosas que están a mitad de precio. Y lo de la ropa, pues creo que quedó igual también a mitad de precio. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos adentro. Chicas, vamos a buscar de los rastrillos. Para la parte que les voy a mostrar, van a estar calificando varios productos, ¿ok? Pero yo voy a estar buscando los más económicos. Son estos, espero que si sean estos no estén mal acomodados. Van a ser estos rastrillos, pero ahorita les voy a mostrar cuáles otros también están calificando, ¿ok, chicas? Entonces, vamos a escanear. Y estos tienen el precio de 5,65. Y tenemos este cuponcito de 2 dólares en la compra de 1. También están calificando, aquí les voy a mostrar estos otros de mujer, pero son más caros, ¿ok? Los de 7 dólares y pues los más económicos son esos. Y yo siempre trato pues de buscarles con lo más económico, ¿ok? Pero también califican estos, califican los del, ah, déjenme ver dónde están estos de 7, ¿ok? Pero pues si ustedes quieren aprovecharlos, si quieren aprovecharlos más baratos, vamos a agarrar estos que tienen el precio de 5,65. Entonces, 5,65 menos 2 dólares del cupón digital nos van a quedar por 3 dólares con 65 centavos. Y acuérdense que lo ideal sería esperar hasta el día sábado, pero si los están necesitando ahorita, pues aprovechenlos entonces para que no tengan que pagar, no tengan que pagar el precio regular. ¿Ok, chicas? Chicas, aquí también van a estar podiendo sacar una pasta bien, pero bien económica. Va a ser la del colgate que tiene el precio de 2,25. Ya va a ser la que ustedes gusten de estas. Yo voy a agregar esta. También puede ser la de baking soda. Pero yo voy a estar agregando esta. Esta es de 6 onzas, ¿ok? Espero que sí sea esta la correcta porque luego la acomodan las cosas donde no van. Y solamente me dejo ir por donde estén acomodadas con el precio, chicas. Bueno, sí, sí es esta. Precio de 2,25 y tenemos cupón digital de 1,50 en la compra de 1, ¿ok? Entonces, déjenme entrar a mi calculadora. Son 2,25 menos 1,50. Nos queda por solamente centavitos. Bueno, si no quieren esa, pueden aprovechar. Hay otras también, ¿ok? Esta de 4, que es para niños. Ah, creo que es esta. Déjenme la escaneo bien rapidito. Bueno, me la voy a poner en mi carreto para escanearla de una vez. Ok, también esta, pero pues obviamente se me hace más económica esta. Pero también esta califica, ¿verdad? Voy a ponerla para atrás, pero si ustedes gustan llevarse esta. Y también si gustan meterla pues en una compra del día sábado, pues está perfecto. Les va a quedar más barato. Ahora, chicas, voy en busca de unos desodorantes y unos body wash del Old Spice. Pero tienen que ser los de edición como de... Creo que son edición de como Holiday. Pero yo no los veo aquí. Bueno, es que agregaron un cupón para esos. Déjenme se los muestro. Estos, miren, cuando compran dos se van a estar ahorrando cuatro ya sea desodorante o body wash. Y no me muestra algún producto. Aquí no hay, pero si ustedes lo buscan y los encuentran, por lo general los body wash cuestan como $5.50. Entonces en la compra de dos pues sería un excelente ahorro ahí, chicas. No sé si ustedes en sus tiendas los tengan o los vendan. Pues me dejan saber si ustedes sí los encuentran. Miren, chicas, las toallas que son como de... Ay, me iba a meter en este pasillo, pero ahí tienen el carrito. Estas toallas que son como para la playa, que dicen Beach Tower. Estas, chicas, están a metad de precio. Miren, eran $3.47. Se me hacen muy bien. Pero si yo las compro, a mí me gustaría mejor aprovecharlas lo que es el día sábado. Para así poder completar $25 dólares y me ahorro otros $5 dólares más. No sé si ustedes quieran, chicas, si ustedes quieran aprovecharlas ya de una vez o aprovecharlas hasta el sábado. Igual con una compra de $5.25. Les decía, no sé si quieran ir a sus tiendas a checar o si quieran aprovechar de una vez. Pues ya es decisión de ustedes, ¿verdad? También hay muchas cortinas. Miren como para el hogar están a mitad de precio. Creo que esas tienen el precio de $12. Entonces, déjenme escanear, chicas, hay muchas cositas así en liquidación que si ustedes se dan el tiempo y se ponen a escanear muchas veces en sus tiendas, ni siquiera las rebajan, chicas. Miren, de $12.50 a $6.25 también está a mitad de precio. También en la aplicación pueden ir checando los productos y ahí les voy a mostrar qué productos tienen liquidación. Miren, todas esas están en liquidación. De hecho, hay muchas cosas que uno de repente escanea y se lleva la sorpresa de que está en liquidación. Chicas, andaba buscando las cremas del Ponce. No las podía encontrar, chicas. Y ya que tenemos un buen cupón. Bueno, a mí en lo personal se me hace bueno. Estas cremas se usaban mucho en México. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita mi mamá la utilizaba mucho. Y ahora de acá de grande, pues ya casi no veo que las compren. Pero, pues según estas cremas son muy buenas, chicas. Algunas son aclarantes. Y bueno, para muchas cosas. Depende de cuál compren. Pero esta, chicas, tiene precio de $5. Y tenemos este cupón digital de $1.50 en la compra de una. ¿Ok? Vamos a dar clip. Y siempre viene importante entrar a lo que es el cupón y ver que diga una. Que no vaya a decir que tenemos que comprar dos para ahorrarnos $1.50. Ok, entonces serían $5 menos $1.50. Nos quedaría por $3.50. Por si ustedes utilizan estas cremas, pues las estén aprovechando más baratas. Estas están más chiquitas. Estas no califican. Creo que solamente están calificando las de $5. Pero volvamos a checar, ¿ok? Vamos a checar por si tuviera otro cupón. Estas chiquitas no, chicas. Dice producto no he encontrado. ¿Será que está a $1.50, chicas? ¿Será que está a $1.50? Por lo regular, a veces cuando dice así, de repente en la caja es donde muestra el precio. Pero muchas veces también cuando dice así producto no he encontrado, es porque están en $1.50. Ahorita yo no voy a preguntar por qué está una señora que pues sí es media sangroncita. Pero ya que esté la otra cajera, voy a preguntar. A ver cuál es el precio. A lo mejor está en liquidación. Pues me voy a quedar por hoy con la duda. Y pues bueno, chicas. Estas son algunas buenas ofertas que quería estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Ya casi va a ser sábado. Yo creo que ya por la semana no voy a estar grabando videos para lo que son productos para la semana, ¿verdad? Pues ya mañana es viernes y ya no grabé video para dólar general. Entonces yo mañana, con el favor de Dios, voy a estar tratando de hacerles algunos planes de compras para Family Dollar y para dólar general. Aunque sean algunos, chicas, los que se me hagan mejores a mí. Pero voy a estar tratando de compartir con ustedes para que pues no se queden luego o que no vayan con las manos vacías. Porque a veces me siento mal cuando me dicen, me quedé esperando los planes de compras. Me fui a ciegas, me fui con las manos vacías a las tiendas. Porque hay muchas de ustedes que están aprendiendo. Entonces, pues esos planes yo sé que sí les ayudan bastante. Entonces pues voy a tratar de estarles grabando. ¿Qué, chicas? Para mañana. Para que esperen los videitos el día de mañana. Entonces, si hacen cualquiera de estas ofertas, se encuentran cualquier oferta, chicas. Ya sea Family Dollar, dólar general o cualquier otra tienda en la que ustedes componían. Compártanmela, déjenmela saber. Aquí en la descripción de cada video dejo los links para mis otras redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok para que vayan y me sigan. Me manden fotos o me pregunten lo que gusten, ¿ok? Entonces por ahí voy a estar esperando sus fotitos. Cuídense mucho y nos vemos en otro próximo videito. Bye.